¡Suscríbete al canal! Huracán decidió no participar del Torneo Federal C por cuestiones económicas. Sin embargo, están esperando que el Consejo Federal resuelva y revea la situación del Club Atlético Huracán en relación a la participación que tuvo el Glóvito del Torneo Federal B. Todo en esta entrevista. La Comisión de Fútbol formalmente no se conformó, pero sí se presentaron cuatro personas interesadas en colaborar en todo lo que es infraestructura y en el fútbol de la Cancha Grande. Por ahora, formalmente es un grupo de trabajo, pero sí van a armar un proyecto en base de lo que se habló anoche para trabajar en lo que es el fútbol y armar una subcomisión de fútbol en la Cancha Grande. ¿Qué es lo que se resolvió finalmente con el Torneo Federal C? ¿Huracán participa o no participa? Y Huracán no va a participar. Por razones obvias que son, en primer lugar, económicas. El Club no se encuentra capacitado económicamente como para participar del Federal C. Y bueno, aparte que tenemos por ahí una estructura tan poco preparada como para presentarnos. Ya tuvimos una experiencia con el Federal B y estamos esperando también la resolución de la apelación que se presentó para el Federal B. Había gente interesada por allá en agarrarlo, lo que pasa que el plazo fue hasta el miércoles al mediodía y bueno, no se pudo concretar nada. Y como club no estamos capacitados. O sea, más que nada económicamente. Es un gasto más o menos de 20 a 30 mil pesos por partido y que el club no está capacitado como para participar. Es la realidad económica que por ahí nos lleva a tomar esta decisión. ¿Qué pasa si el Consejo Federal resuelve esta protesta a favor de Huracán y le dice que siguen en el B? ¿Ahí sí iban a continuar? Sí, sí. La idea es, sí, continuar. Y por eso también estamos esperando esa resolución.